¿Tuna ahí detrás? Pues en la tuna cantábamos... En San Vicente la Barquera. La de Cabelitos y eso. ¿Cómo era, Cabelitos? A ver... Mocita, dame un clavel, dame un clavel de tu boca. ¿Qué paso no hay que tener? No entra ni poca, yo te dame un clavel. No entra ni poca, yo te digo que no hay que tener. Las arelas de la playa con fervor. Así van los besos ríos a buscar. De la playa de tus labios el calor. Y del fondo de la vida es el metal. Y del fondo de los mares el volar. De la luz donde el alma me brotó. El cariño mío que te tengo yo. Bueno, ven, chicos. ¿A qué venís? ¿A quién no se viene a ligar? ¿Se viene a cantar? ¿Habéis cantado, no? ¿Pero queréis cantar algo con Bustamante? ¿Le habéis interrumpido en plenos clavelitos? Eso es imperdonable, todos de rodillas. De rodillas al mundo. A ver, ¿por qué no cantamos todos lo que estaba cantando él, que era clavelitos? Sí, no, ya sé que te estaba gustando, pero a mí me gustas tú, ¿no? Sí, sí, bueno. Oye, ¿le ponéis una tapa para que recuerde viejos tiempos? A ver, vamos a hacer las cosas bien, ¡hombre! Que me tengo que poner en plan, ¡rotenme! A ver, una capa para David. Estupendo, trae. Para que no pases calor. Un poco alta. A ver, sí, es un poco alta. Bueno, a ver. ¿No te acuerdas cómo era la capa? No, pero es que nosotros éramos una rondalla y no teníamos dinero para capa. Ah, no tenías dinero. Entonces íbamos con un jersey y una capa, íbamos de oscuro y con... ¿Es la primera vez que te pones una capa? Bueno. Date, date, por favor, date una vuelta y un fuerte aplauso por la primera vez después de tantos años. Una vuelta, una vuelta, una vuelta. Ole, gracias, David. ¿Es verdad que los lazos de la capa son de las conquistas o no? Es que hay un lito, ¿no? Pero los escudos no, ¿no? No sé. ¿De las conquistas femeninas o no? Esas son las cintas. Las cintas, ¿sabes? ¿Y cómo andáis de cintas? Estas cintas, estas cintas... Madre mía, cómo estáis trunfando, entonces. Bueno, no. O se las ponen, se las ponen para rellenar. ¿Cantáis clavellitos un poquito así y eso? ¿Te acuerdas, David, de la letra o no? Como la clave, ni tos, 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 ni tos. Mojita, dame un clave, dame un clave de tu boca, que para eso no hay que tener mucha vergüenza, ni poca. Yo te daré un plazca, a ver, te lo prometo, Mojita. Si tú me das esa miel, te llevas en la boquita. Flabelitos, flabelitos, flabelitos de mi corazón. Yo te traigo, flabelitos, coronados igual que un presón. Si algún día, flabelitos, no lograrás poder empezar. Muchas gracias. Gracias, chicos. La capa de vuelta. Y este fuerte aplauso para David Bustamante. Y para los tunas que nos han acompañado. Muchas gracias. Y no se te da mal, ¿eh? Lo de la tuna. Yo no estoy en el tono bajo. Ah, sí. Pues menos mal que no te pillan el tono alto. Con lo bien que lo has cantado, si te llegas a pie con el tono alto, ¿qué hacemos? Oye, ¿cómo fue la primera vez que oíste una de tus canciones en la radio? ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas de ese momento cuando empezabas? ¿Dónde de repente...? Fue salir y como sonaban todas las radios, pues fue un poco... Yo no entendía. Yo cuando escuchaba, digo, pues era la radio de aquí. Yo no podía entender que en toda España se podían escuchar una de mis canciones. Fue una cosa bastante... No doy tiempo de asimilarlo. Es que tengo un recuerdo bastante... Que en seis años te han pasado tantas cosas... Confuso de todo aquello. ¿Has dado cuenta de todo lo que te ha pasado? Mucho. Cinco discos, más de cuatrocientos conciertos, más de un millón y medio de discos vendidos. ¿Te has casado? ¿Vas a tener un hijo? ¿Todo en seis años? ¿Te ha pasado rápido o muy corto? No, hay etapas que son así como borrosas porque pasó demasiadas cosas, pero luego he saboreado muchísimo más. El fútbol...